¡Van a saber de Minecraft! ¡Parte 2! En proceso real, no falso, no es fake. ¿Sabías que si picas hacia abajo, te darán muchos diamantes? Y cuando digo muchos diamantes, digo que muchos diamantes. Para que digáis, esto es falso, ese diamante lo saco de creativos. De los zapatos creativos, lo que he hecho es mirar hacia abajo y mira cuántos diamantes he sacado. Y este es el tutorial. Y ya veréis que es verdadero, porque ya veréis que voy a acabar hasta abajo y voy a encontrar una tonelada de diamantes. Ya verás. Te estoy ayudando a ser rico. Solamente lo más fastidiado es bajar. Bueno, pero algún día llegaré. WTF, los backrooms. Picar por unas 18 horas o 20. Voy a grabar lo que estoy picando. ¿Vale? A ver, ya. Vale, bien. ¡Diamantes! 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 ¡Sí, por fin! ¡Por fin! ¡Unos diamantes! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Vale, lo voy a romper. Bueno, picándolo así, algún día lo romperé. 2.000 años después. ¿Y mi diamante? ¿Dónde está mi diamante? ¿Qué? ¡Dónde está la... Estoy jodido.